Y del Cigre Ferraez Baila con este ritmo Oye mi nuevo estilo Sente tu tapacito Mueve tu cuerpecito Siente este movimiento en tu cadera Y verás que ya pronto vas a gozar Y del Cigre Ferraez Y su garra Musical El Cigre Ferraez Y ahí en sala de audio Dócalo Octavio Pacheco Un saludo carnal Baila con este ritmo Oye mi nuevo estilo Sente tu tapacito Mueve tu cuerpecito Mueve tu cuerpecito Mueve tu movimiento en tu cadera Y verás que ya pronto vas a gozar Porque yo quiero que bailes con este ritmo Morena No sabes que bien se ve este movimiento en tu cadera Y Ricardo Santa María baila Así Con Doña Clodo Cóselo Desde los cerros de puna Para ti Cien por ciento Cien por ciento Dime Cóselo Y un saludo Cóselo Cien por ciento El Cigre Para ti Para ti ¡Esl головando se volvemos a pintar da